¿Qué es la ley de cierre de Radio Televisión Valenciana? No solo se tendría que reabrir Radio Televisión Valenciana, porque su cierre no había sido de acuerdo a derecho, sino que tendrían que retornar todos los trabajadores despedidos que fueron trabajadores en su momento de Radio Televisión Valenciana, cuyos despidos serían automáticamente nulos. Entonces, estamos razonablemente satisfechos por esta noticia, porque esto quiere decir que la pelea jurídica y sindical sobre Radio Televisión Valenciana y los puestos de trabajo continúa y está en un punto bastante álgido, esperando que el Tribunal Constitucional, como así creemos todos, decrete la nulidad de los despidos y la inconstitucionalidad de la ley de Fabra. Gracias. 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 Gracias.